Saludos, muchísimas gracias. A continuación, las noticias. Las autoridades de salud pública dispusieron que las embarazadas podrán vacunarse contra el COVID-19 en la República Dominicana a partir del segundo trimestre de gestación, a fin de inmunizarse contra la enfermedad y proteger a su criatura. La información la dio a conocer el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, quien indicó que las embarazadas podrán inocularse sin requerimiento de indicaciones médicas. A propósito de esta información, el Gabinete de Salud de la República Dominicana, que coordina la vicepresidenta Raquel Peña, informó que el gobierno aplicará de manera exclusiva a partir de hoy la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 en los centros de inmunización. De inmediato, ciudadanos reaccionaron a la disposición. Todo el que no se ponga una vacuna, que no acepte ni que se monte en un carro, porque esto es un problema para todos y la gente no quiere entender eso. Más vacunas, para la gente que no se ha vacunado, tengan que vacunarse y exigirle la tarjetita a los supermercados, a todos, al banco, para que así puedan vacunarse lo que falta. Los que no se vacunaron, los que no se pusieron la primera dosis son los que no tienen vacunas. Los que se pusieron la primera dosis, la otra está ahí. Entonces se les avisó rápido. Alejan que hasta el momento, ninguno de sus familiares se han vacunado, por lo que siguen vulnerables ante la enfermedad. En otra noticia, consumidores y comerciantes saludaron la disposición del presidente Luis Abinader de autorizar la importación masiva de diferentes productos de la canasta familiar, para frenar la escala alcista que registran los comestibles en el país. Ante las coquinas alzas que registran los principales productos de la canasta familiar, los consumidores y detallistas favorecen que el gobierno autorice la importación de esos comestibles para frenar la ola especulativa. Consideran urgente aplicar la medida, a fin de que las clases desposeídas puedan hacer frente a los artículos de primera necesidad que se han vuelto inalcanzable en los últimos días en el país.